Más de 3.000 nuevos profesionales estarían egresando de las universidades privadas agremiadas en COSUB, según datos de los directivos. Yo calculo que en más o menos un promedio de las universidades del COSUB, que somos 14 universidades privadas, podrían dar este año unos 4.000 y pico, 5.000 estudiantes que se vayan a graduar. Lógicamente en condiciones normales eran más, podrías hablar hasta acá, tal vez casi 10.000 estudiantes. Pero en esta situación ahora, por toda la afectación, yo creo que van a andar entre 4 o 4.500, por ahí, o 5 tal vez. Tener estudiantes que se están graduando, a veces la generalidad en estas universidades son las carreras de administración de empresas, las carreras de contaduría pública y finanza, las carreras de ingeniería de sistema. Lógicamente también hay de derecho, hay de turismo, hay de banca y finanza. Ya, hay este, también, bueno, se están desarrollando unos posgrados últimamente, pero en este año los graduados van a ser fundamentalmente de las carreras de pregrado, pues, que son la licenciatura y la ingeniería en ese campo, pues más o menos, en esa área del conocimiento profesional. En cuanto al nivel de deserción universitaria, Bermúdez explica que las condiciones económicas del país han incidido mucho. Fundamentalmente depende la matrícula anual de la propaganda y la publicidad que haga cada universidad, que por lo general la hacen en los colegios, la hacen a través de los medios de comunicación, escrito, televisivo, hablado, y también hacen muchas universidades, ¿verdad?, en los municipios, hacen ferias de becas y entonces a través de eso ellos tratan de llegar al nicaragüense, ¿verdad?, y enseñarles lo que cada universidad le está ofreciendo, ¿verdad?, y para que cada quien tome una decisión. Pero fundamentalmente ha dependido de la capacidad económica que tienen las familias nicaragüenses para que puedan ir subiendo la matrícula y puedan venir de nuevo regresando a una gran cantidad de estudiantes que se han retirado por un X o Y de situación. Marcos Medina, Noticias 12.